En el marco de la celebración de los 5 años de la conformación de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de la Costa, única en la ciudad de Barranquilla, se realizó el primer intercambio de experiencias en sostenibilidad, en el cual participaron como conferencistas José Eduardo de Miranda, representante de la Alcaldía de la ciudad de Osorio, quien habló acerca de Brasil como ejemplo de sostenibilidad, Víctor Hoffman, estudiante de Administración de Ciudad de Osorio, cuya conferencia se centró en la necesidad de conformación de un nuevo paradigma de ciudadanía, Marcia Santos, quien disertó sobre la importancia de la educación ambiental para el desarrollo de una efectiva conciencia ecológica, entre otros. Ha sido una alegría muy grande la invitación para que nuestro grupo de investigación, cooperación, ciudadanía y medio ambiente de la Facultad de Ciencias de Osorio, participara de la celebración de los 5 años de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de la Costa. Venimos con la expectativa de presentar a vosotros todas las prácticas de desarrollo de un nuevo paradigma de ciudadanía que estamos estableciendo a partir de los labores de nuestro grupo de investigación. Las experiencias que tuvimos en la Universidad de la Costa fueron excepcionales y nos engrandecen en la formación académica y en la formación como persona humana. En el momento en que intercambiamos las experiencias aquí hoy, crecemos académicamente y damos más un paso en la realización de nuestros sueños. Agradezco mucho a la Universidad de la Costa. No solo esta experiencia que hemos tenido solo nosotros, la oportunidad que tenemos de mostrar esto para las otras personas en Brasil será muy buena, pues podemos mostrar a las otras personas que hay una diferencia y que podemos cambiar nuestra realidad, haciendo con que podemos alcanzar el desarrollo humano. Durante su intervención, Nadia Olaya, la decana de la facultad, resaltó que se viene trabajando en la formación de ciudadanos integrales que aportan a la sociedad mediante la evaluación de las problemáticas ambientales y la búsqueda de soluciones que permiten contribuir a la sostenibilidad de la región y del país. En el evento se realizó mención honorífica a aquellos egresados categorizados como jóvenes investigadores de la convocatoria 673 de Colciencias, vinculados a los programas de administración ambiental, ingeniería ambiental e ingeniería agroindustrial. Los estudiantes de semilleros de investigación también fueron resaltados por su trayectoria en Red Colci y su participación activa en convocatorias externas. Asimismo, se resaltó el desempeño profesional sobresaliente de los egresados de la facultad en el sector externo. Asimismo, se resaltó el desempeño profesional. Asimismo, se resaltó el desempeño profesional.